Aficionados a los deportes, un gusto saludarlos y a continuación pasamos con la información. Tras el fracaso rotundo de la selección mexicana de fútbol al perder un gol por cero en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, varias celebridades como Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo han estado pidiendo la cabeza de Gerardo del Tata Martino y que se busquen más opciones para la dirección técnica de México, después de que perdieran dos finales consecutivas ante el cuadro estadounidense, primeramente en la Liga de Naciones y ahora en la Copa Oro. Aunque el destino de Gerardo Martino está en el aire, pues realmente se trajo para clasificar a la selección mexicana al Mundial de Qatar 2022. Aremi Fuentes se convirtió en la cuarta mexicana en ganar medalla en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de alterofilia después de que Soraya Jiménez lo lograra con la presea de oro en Sidney 2000, después seguiría Damaris Aguirre en Beijing 2008, luego la Sonorense Luz Acosta en Londres 2012. Aremi Fuentes le dio la primera medalla individual a México en estos Juegos Olímpicos, luego que los equipos tanto de Gabriela Angúndez y Alejandro Orozco en clavados sincronizados y también Luis Abuelo Álvarez y Alejandra Valencia en tiro con arco en equipos mixtos. El famoso grito homofóbico apareció otra vez en la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos y ahora también con la presencia del presidente de la FIFA, Giannini Infantino. Ahora todo apunta a que la FIFA podría sancionar a la selección mexicana en los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, así que el tricolor podría debutar en el octagonal final con algunos partidos a puerta cerrada. Con esto me despido de ustedes, toda esta información fue presentada por Acción de Primera. Si buscas más información la puedes encontrar en nuestra página de Facebook de Expreso. ¡Gracias!